Aloha chavales, que tal estáis, soy Emilio y vamos a divertirnos un rato en Pokémon Espada Como ya sabéis, estoy grabando un capítulo detrás de otro Así que me toca, me toca esta vez el de tipo fuego chicos, me toca el gimnasio de tipo fuego Así que vamos a recuperar a Sobel, que sé que no es Sobel, le he llamado León, le he bautizado León Y ya está, pero bueno, voy a quitar a Vulcan, porque creo que es el que menos me puede ayudar en este gimnasio Necesito subir al Celos, necesito que Celos me ayude, y va a ser el que más necesite, que me ayude Está claro que nuestro querido León va a hacer gran parte, pero sin duda, Celos tiene que hacer también el primer empuje ¿Vale? Para dejarle al Sobel, a León, tranquilidad Ah, al final no he ido a la boutique a cambiarme de ropa chicos Fallo por mi parte Aquí hay Pokémon y tal, no nos van a decir nada Emilio, el combate contra Naburu está en rojo vivo Ya, ya lo sé La misión de este gimnasio es tan dura que no muchos atreven a retar a Naburu ¿Acaso tú sí? Por supuesto, chiquillo Vale, vamos a por el uniforme Y ya está Vale Me parecerá un poco peculiar Ostras, que chulo, a modo ninja, ¿no? A ver Se me crasea Ahí está La misión del gimnasio tipo fuego es la siguiente Ganar el mayor número de puntos posibles atrapando Pokémon Necesitas 5 puntos para completarla Por cada Pokémon de hierba alta que debilites Ganarás un punto Por cada captura obtendrás 2 Y no estarás solo Tendrás que librar combates junto a otros entrenadores Vale Vale Pokémon Bulpix A ver, qué nivel, ¿eh? La puta es el nivel A ver Yo voy a darle un hidropulso No puedo darle al rolicoli Está confuso Así que Ah, Celos igual le mata, tío Vale Le deja justito Está confuso Hace giros rápido Le mata Le mató Le mató él Claro Yo he perdido un punto aquí, ¿no? Otro Charizard Terminará la aspirante Yendo a casas en puntos Hasta aquí el líquido Vale Y si yo le lanzo capturar ya A ver qué pasa Capturado Dos puntitos que me llevo, ¿eh? Pues voy a tratar de lanzar esto Directamente Y por el anterior no gané puntos de experiencia Vale No voy a ahora mismo A ponerle Apodo ni nada Dos puntos Un poco raro esto, ¿no? Mira, y este tampoco lo tengo Pues voy a hacer la misma, ¿eh? Este no se va a capturar A la primera Le he dado una Maya Ball Ah, no Una Super Ball Sorpresa Ah, sorpresa a mí ¿Pero qué me estás contando, chico? Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a poner Yo que sé A León Ya directamente Fuego Fatuo León evitó el ataque ¿Pero por qué me atacas a mí? Hijo de perra Vale Vale, 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 vale Una pistolita de agua No le debe de... Vamos a darle... Uff Pistolita de agua No le debe de Pues sí que le debe de Un crítico Pues me llevo un punto solo Llevo en total tres No sé si es suficiente Aquí hay otro Pero... No entiendo ¿Cuántos intentos tengo? ¿Cómo se completa la misión? Ah, necesito... Vale, 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 vale Vale Pues... Voy a tratar de debilitarle Así gano experiencia Bueno, si le capturo También gano experiencia Pero es que ya tengo un Bullpix A ver si... Me hace la misma de antes Vamos a darle... Un poder pasado ¡Oh! Que se los está muy tocado No fastidies Rolicoli y placaje contra... El... Poder pasado No... Se queda... A tiro de piedra Un hidropulso Al Bullpix No voy a ser más rápido Giro rápido ¡Qué perro, tío! ¡Oh! No se lo carga esta vez Rencor Me guarda rencor a mí, ¿eh? Perfecto Vale, le matamos No pasa nada Vale, tengo que quitar al... Está un Fire, ¿vale? Vamos a quitar a... Al Celos del primer puesto Y vamos a matar con León Al siguiente y ya está O tratar de capturar al... A este Que no lo tengo No sé si me quedaré yo Luego los Pokémon Yo creo que sí Porque me ha salido Como registro en la Pokédex Y todo Pero bueno Yo creo que le mata El pistola agua Igual que me he pasado antes Sorpresa A mí Pero porque ellos Me pueden atacar a mí Y aún encima Me hacen críticos Agua en la leche Se sube el ataque A ver si puedo capturarle Pistolita agua A su casa Pues nada Otra vez crítico Estamos que lo tiramos, chicos Estamos que lo tiramos Tabri sube de nivel Pues mira que bien Tiago ya está en nivel 27 Ojito al tema Enhorabuena por completar la misión Menuda exhibición Vale, sí Lanzar el Pokémon Solo con uno Vale Voy a curar No, no, no ¿Quieres volver a la recepción? Sí Sí, nena Vamos a curarlo Vamos a curar los Pokémon Básicamente importante Ah, está el símbolo ahí No me había fijado Eh, chico Aquí Vamos a curarnos Yo creo que en este caso No voy a tener que Que hacer otra vez la prueba Espero Si no, pues León de primeras Mato todos Y me replanteo todo A ver, yo creo que Debería utilizar a Selos Yo creo que debería utilizar a Selos La verdad Y luego ya En el último Sí que utilizo Utilizar a León con Hidropulsos Yo creo que va a ser Lo más ideal Vamos a... No ¿Cómo voy a acampar aquí? ¿Estamos tontos? ¿O qué nos pasa? Pokémon León Mover Yo creo que sí Que lo más ideal es esto Ahí está Vamos allá Vale Turun, turun Y vamos a por nuestra tercera medallita Chicos Vamos para allá Que ya quedan Cada vez menos A ver ¿Me tocará hacer otra vez la... Esta? Yo creo que no, ¿no? No Directamente Mira ahí como me retoco el pelito Así que guapo Que sí Que lindo que soy Mira La nuestra Mola el traje de fuego Y sale trotando el tío ¿Os habéis fijado que es el primer juego de Pokémon en el que la cabeza está más proporcionada que nunca con el cuerpo? No siempre la cabeza mega enorme Vale Como bien sabéis soy Nabooru, líder de genasio de tipo fuego Ah, no hablé con el de la Pokéball Y para que me diese algo Eh... Te has quitado a Percy y Cathy Bravo Todos los entrenadores y Pokémon se preparan a conciencia para vencer Vale Eh... La clave radica en demostrar tu habilidad en los momentos cruciales del combate Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver qué pasa A ver qué pasa A ver qué pasa Nabooru Me desafía Vamos allá Ninetales Segunda evolución, eh De... Bulpix y... Luego, ¿qué? Arcanine Creo que era Hidropulso Juego fatuo Me... Uf, lo evitamos Hidropulso No le quito ni la mitad de la vida, eh Y estas confusiones Por favor Empezad a sacar provecho de estas confusiones Estoy harto de que no se dañen a sí mismos Así me gusta Dañado Es que no me fastidies Es el primer ataque... De... Esto que se hacen a sí mismos Que se hacen daño a sí mismos Vale Un último Está confuso Fuego fatuo Esta vez sí que me va a afectar No mola No mola que me queme, eh Vale Nos quitamos a este Y... Arcanine Yo creo que también me lo puedo quitar con este Debería poder quitármelo Pero tiene mordisco el seguro del Arcanine Vale Celos nivel 25 Y León ya nivel 27 Golpe cuerpo Vale Sustituimos golpe cuerpo por fortaleza Mejor Imposible Que en este caso No lo voy a utilizar mucho Pero... Oye Golpe cuerpo Espectacular Vale Me quita 4 Vamos a mantener Y vamos a darle con hidropulso Arcanine también Estamos Intimidaos Esto no mola, eh La intimidación Estamos igual de nivel Y ahí está Utilizamos mordisco Vale Menos de la mitad de la vida Más la quemazón Yo creo que sí que puedo resistir Y matarlo yo también, eh Se confunde Vale Me quita otros 4 de vida Yo creo que sí que lo aguanta otro mordisco Dañate a ti mismo, por favor Por favor, Arcanine Usamos mordisco Y... Lo aguantamos No puedo lanzar ningún ataque Vale Eh... Por desgracia Me toca sacar a... A León ya A ver Es que ¿Qué otra cosa puedo hacer? No, no, no Yo creo que va a ser lo óptimo sacar a León Y... A ver si tenemos su muerte, chicos Que no me haga mucho daño ese mordisco Estaba... Dañate a ti mismo sería lo ideal Usa mordisco Me quita bastante Bastante, bastante Hidropulso Y ahora... Hacemos el Dinamax Pofatu No me quemes No me quemes, tío Su madre Me va a generar un problema esto, eh Le matamos Van a ser dos ataques Para el siguiente Suben todos Bastante... Bien de nivel Tabri Eslava Y Darei Ya están todos más o menos igual Se me queda un poquito atrás ahí Celos Me quita cuatro las quemaduras Este... Seguir luchando Vamos Necesitas una chispa de ingenio Prende la llama que ilumina Vale Fenty Skork Vale Dinamax Maxi Chorro Maxi Chorro Maxi Chorro Maxi Chorro Con el amuleto La medallita esta que tengo Tiene que quitarle más de la mitad de la vida Sería lo ideal Él también va a Dinamaxizar Entiendo que ya de primeras va a hacer el Dinamax Tengo un poquito más de PS Cambio de aspecto Gigamax... Gigamax... Tizate Va No sé No sé ni leer ni hablar ni nada Uff Uff Que guapo chaval Estilo dragón Estilo de un dragón No sé si realmente se convierte en tipo dragón Pero el cambio de aspecto es brutal Maxi Chorro Soy más rápido Más de la mitad de la vida Más de la mitad de la vida Tengo que aguantar este ataque Más la quemadura Tengo que aguantar este ataque Más la quemadura Uy Aún encima empieza a llover Maxi Insecto Y me lo mata No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tío No me lo puedo creer Estamos jodidos Se los he quemado Voy a darle con Tiago No mola Si es tipo insecto Entonces el picoteo El picoteo Me da igual Picoteo Picoteo Soy más rápido que él Oh Callada Mar de siempre Hacia arriba No jodas Se me Grashea la maldita pantalla Y lo resisto Un golpe crítico Y me quema Pero soy más rápido Soy más rápido Recordad que soy más rápido Soy más rápido Soy más rápido Sí Nos llevamos la tercera medalla Una pena lo de León Pero bueno No pasa No pasa No va chicos Ya sabemos que lo mantenemos Tiago sube de nivel Una pena que León no se lleve nada de experiencia Carasusto Carasusto ¿Qué hacía Carasusto? Recordármelo Asusta el objetivo para reducir No lo quiero Vale, 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 vale Vale, 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 naborupas tu casa Y nos llevamos la victoria Y nos llevamos la victoria Es el primero que se pone así Un buen entrenador con unos Pokémon igual de buenos No me extraña que hayáis ganado 4.000, eh 4.000 moneditas Pokémoneditas No está mal ¿Quién te iba a decir que me vencerías con la fama que tengo de ser el primer obstáculo Real de desafío de los gimnasios, eh? Tu talento ha superado con creces a mis numerosos años de experiencia Eh... Se ve que a ti también se quedan Me quedan lecciones para aprender A mí también me quedan lecciones para aprender Qué guapos esos tenis estilo Pokéball, eh Vamos a darle un poquito rápido Y nos llevamos la victoria Y... Esa... Esa medallita de tipo... Juego Gracias al fenómeno Dynamax Nuestros combates Pokémon se han convertido en algo propio de la cultura de Galar Y el papel de los entrenadores jóvenes es tomar el relevo y mantener la tradición No solo es cuestión de protegerla, también hay que refinarla, perfeccionarla con el apoyo de los adultos Ese, este, este A ver qué turrita nos da Pol milu Sabía que con celos a tu lado no habría ningún problema Aún así estaba con el corazón en un puño A ver qué me regala aquí el colegiado Ya cuento con tres, efectivamente Fuego Fatuo, vale, me viene bien Fuego Fatuo, es una... Es una... ¿Cómo se llama esto? Una MT que me gusta Uniforme de tipo fuego Rumbo Ciudad Artejo Vuelve adentrarte en el área silvestre y pon rumbo Ciudad Artejo Vale, tendré que salir por otra... Diferente No nos van a tocar ni un pelo los Pokémon super fuertes del área silvestre, ¿a que no? Vale Vale, vale, vale Vamos a ir primero a la boutique, yo creo Vamos a tratar de ir a la boutique Joder, qué pesado, tío No, 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 no No quiero ir Sí, tengo que ir Vamos, Milu ¿Eh? Anda, no me digas que ha venido a despedirse ni más ni menos que el líder de gimnasio Eso es que sabes que voy a ser el campeón, ¿eh? Muchos entrenadores abandonan el desafío de los gimnasios sin haber reunido tres medallas Por eso, qué menos que despedirme de todos los que logren derrotarme Ahora que viene Uf, hemos llegado a tiempo ¿Qué sería de nosotros sin los taxis voladores? Felicidades, chicos Vencer a Nabooru es digno de mención Son pocos los aspirantes que consiguen hacerse con la medalla de Nabooru Pero estoy flipando Por eso venimos todos a despedirme Pero... No entiendo Os espera la flor innata de los líderes de gimnasio Pero confío plenamente en que podréis con ellos Crecen vuestros Pokémon Y que no os paren nada Ni nadie A los tres, ¿vale? Pues nada Pongamos rumbo a Ciudad Artejo Que situación tan rara La verdad Atraviesa el área silvestre Ciudad Artejo será izquierda o derecha? Espero que me hayan curado los Pokémon Está por allí Ah, vale Por aquel puente En línea recta Como un tiro Pero... Dos entrenadores Condecorados como nosotros No pueden dejar de pasar la oportunidad de capturar Pokémon aún más fuertes ¿Vale? Sí Decidí de incorporar a unos Pokémon Pistonudos A mi equipo Y un nuevo capítulo a mi leyenda Ok Ya está este también, Alberto No vais a superar el desafío de los gimnasios ni en sueños El campeón El campeón no debe de estar en sus cabales si os ha recomendado a vosotros Me voy a enfrentar ahora mismo a este ¿Tú te has mirado en el espejo, Paul? ¿Qué no sabes ni lanzar una Pokéball como es debido? No sé de qué me hablas Mi técnica de lanzamiento es superior a... Y mi hermano es el mejor campeón... Es el mejor campeón del mundo entero No te atreves a vacilarnos A ver ¿Cómo les duele a algunos, la verdad? Bien, te concedo un combate para que te entre en esa cambeta... En esa cabecita tuya, lo débil que eres Mucho ladrar Pero aquí Milu te dio una paliza... Una mina galar número 2 Y soy su rival Así que no me ganas ni de broma Vamos a ver nosotros un... Un ataque ¿Dónde puedo ver? El ataque El combate Lago Milotic A ver Primero de todo Vamos a hablar aquí Lo que hay por otro lado de puerto es la bomba Hablo de Pokémon tan increíbles Increíblemente fuertes Que pueden encontrar ahí, por supuesto Me da a mí que vas a tener que conseguir algunas medallas antes de poder atraparlos A ver, pues si ya me lo estás diciendo tú, tío Mal, vamos Uf, un Snorlax Cómo me vendría de bien No quiero... No quiero capturar aquí todavía Ya vendremos... Cuando terminemos el juego Vamos a tratar de... Conseguir los máximos posibles Raíz de energía A ver, por dónde voy Para que no me toquen muchos Aquí hay un objeto Una Super Ball Espectacular Es que tampoco... Tampoco quiero liarme con esto Vaya entre puentes Oh ¿Qué Pokémon era ese? No conozco Es que los de Pokémon blanco y tal No me los conozco Apenas ninguno, tío Está muy guapa, ¿eh? El área silvestre está muy bien lograda Muchos, muchos, muchos Pokémon podemos capturar aquí Es una pena que no haya el 100% de... A ver, coge... Cogeme ese objeto Revivir, va Que no estén todos los Pokémon, tío Es una pena La verdad Mira, este sí que es nuevo El que lanza el... El pececillo Un Rhyhorn Supongo que tendré que ir por arriba ¡No! No, 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 no Me fastidies Electrike Pero encima tengo a Selos de primeras Nivel 47 Déjame huir No has podido escapar Vuelta a gruel F Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me salen este... Estos Pokémon? O sea ¿Huir? Tío, no quiero Me obliga a uno, tío Es que no me lo creo No me deja huir No me deja huir Es que a pastas en problemas Tío, es que ¿por qué? ¡No! ¡Qué nivel! Es que no puedo Contra estos ¿Por qué me hacen ir por aquí? Un golpe Pues para tu casa A dormir Pues no Escapo Claro que escapó Sin problemas Como para enfrentarme contra el Raijon A ver Por aquí ¡No! ¡Joder! Estoy a tolondrao Te lo juro Menos mal ¿Y por qué no se puede poner la cámara un poquito más lejos? ¿Por dónde tengo que subir? Vamos a ir para atrás Vamos a evitar Todos los Pokémon Que no queremos líos No queremos líos Estoy yo como para enfrentarme al Raijon ¡No, tío! Su madre Vaya fail, eh Quiero llegar a la nueva ciudad y acabar el capítulo Por aquí Lo estoy pasando realmente mal Y me voy a ir a dormir Directo Me voy a ir directo a dormir Porque es que El gorro del gigante ¿Qué coño es eso del gorro del gigante, chicos? Noctowls Aquí a mansalva Aquí se pueden conseguir una de Sinis A ver qué me dice este ¿Qué me dice más chula que llevas, chaval? ¿Esto es lo que necesitas para participar en el Rotocrono? ¿Qué es lo que es, no? Se trata de una competición para los amantes de la adrenalina Cambiar de look A ver Así me gusta Cambiar de look Vamos a ver qué Colores de Rotom A ver Vale Colores de celos Colores de Rotom Es lo que puedo poner Vale, entiendo No me toques la moral Amigo 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 Objeto Puerro grueso Para cocinar No se sabe Me gusta Farfetch'd Vale Entiendo que tengo que entrar por aquella bocota grande de Charizard O ¿Qué Pokémon es este? Ah, vale Doble espadita Cornisa de Arcejo ¿Qué Pokémon es este? El Clean Clan El Clean Clan Tío, es de risa que me saquen Pokémon tan fuertes aquí Eh... Y ahora encima me cruce con varios, tío Muy buenas Tendremos una gran selección de ingredientes frescos Vale, ahora mismo no... No me hace falta Entiendo que puedo entrar aquí ya Altaí ¿Eres aspirante? Deja que compruébele ¿Qué medallas tienes? Medalla de plata De agua De fuego Has vencido a tres líderes de gimnasia Incluso al de Ciudad Pistón Hombre, claro Espero que sigas avanzando hacia la victoria No, tío Contraberto no Me parece a mi amiguito que... A mí que tu amiguito Paul No va a venir No me extraña Ha sufrido una derrota tan obviñante Que si le queda una pizca de dignidad Lo mínimo que pueda hacer Por respeto a quien lo recomendó retirarse Contempla la sarta de medallas que me he ganado yo Adelante, aspirante Berto Tienes las medallas necesarias Ahora me retiro Tengo una cita muy importante con el presidente Qué pesado con el presi Con el presi catch Aunque nosotros no se me sentaba a comer con él Con el presi Qué guapo, chaval Vale Hemos entrado por el lateral de Ciudad Pistón Estamos donde el punto 7 Pero qué monstruosidad, chaval Qué monstruosidad Flipa Qué bien hecho, tío Mira, ahí tenemos No sé qué Pokémon es Me suena a la cabrita Pero... A ver, primero de todo Curar está ahí el presidente Vale, chicos Lo vamos a... A dejar por aquí Vale Espero que vosotros también descanséis No solo Miss Pokémon Así que nada Una vez llegados hasta este punto Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos Y aún más a vuestros enemigos Espero verlos pronto en el siguiente vídeo Por favor, no me falléis No, 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 no me falléis